Bien, ahora estamos ubicados en la India, más precisamente en la ciudad de Gujarat. Esta residencia, impresionante por su tamaño, por su diseño, es un ejemplo de la India actual, de las clases más pudientes de la India, obviamente, que han desarrollado estos proyectos realmente sorprendentes e impresionantes en cuanto a su tamaño y a su calidad constructiva. Esta impresionante residencia familiar está ubicada en Gujarat, en la India, un proyecto de Maronit Architects del año 2010. El ancla del diseño de esta casa es una muy larga curva, un gran muro, que actúa como un umbral, tanto física como mentalmente. Situado entre las aguas del mar y de la piscina, la vida se desarrolla en un gran pabellón abierto, levantado sobre un pedestal sólido que contiene las áreas privadas. De las muchas experiencias táctiles en esta casa, son las enormes paredes ásperas de piedra de basalto, las paredes de madera con acabado de hormigón, las profundidades oscuras de la pared curva y el agua constante. Una serie de imágenes fuertes formaron la inspiración para el diseño de esta casa. Su proximidad al mar hizo que el diseño recuerde a un animal acuático o a un barco varado. Al mismo tiempo, se trataba de parecerse a las antiguas fortalezas que salpican la costa, reverberando en las prácticas del pasado y la historia. Por encima de la piedra pesada, ese gran zócalo, se encuentra una caja de vidrio larga, un espacio social y funcional para disfrutar plenamente del paisaje. Se buscó que todas las habitaciones disfruten de las hermosas vistas al mar. Sigamos pues admirando esta impresionante y grandísima vivienda hindú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!